Una doble boca capaz de perforarte el cráneo. Un apéndice trasero pensado para atravesarte. Una agilidad felina que le permite ser un auténtico todoterreno. Un verdadero depredador, en definitiva. Una criatura nacida para matar. ¿Pero quieres saber la buena noticia? Si hay alguien preparado para plantarle cara, ese eres tú. En Alien Isolation eres Amanda Ripley, la hija de la mujer con menos suerte del universo. Y tú tampoco vas sobrada de buena fortuna, ¿sabes? Te ponemos en situación. Ellen Ripley, tu madre, ha desaparecido después de los hechos de la primera película. Y tú, al igual que ella, eres también una mujer de armas tomar, desde luego. Una que no duda ni un segundo en embarcarse en un viaje a una estación espacial lejana en busca de su progenitora. Para aclarar qué demonios está sucediendo tras su desaparición. Claro que cuando llegamos, nos damos cuenta de que quizá no fue tan buena idea. El videojuego de Creative Assembly es una aventura de terror y supervivencia de las potentes, de las que angustian y ponen las cosas muy difíciles. Quizá no dé mucho miedo a quienes solo sientan pavor por lo desconocido, porque al fin y al cabo a Alien lo hemos visto ya mil veces. Pero los sustos están a la orden del día. Y la sensación de claustrofobia está lograda de manera inmejorable con un sinfín de lugares de lo más siniestro. De hecho, si algo brilla en el videojuego, es su ambientación. Pasillos estrechos y mal iluminados. Luces tintineantes. Trazados laberínticos. Muchas formas de ir del punto A al B. Alien Isolation tiene todo lo que esperamos de un survival horror y se apoya en una dirección artística deliciosamente anacrónica que mezcla un look futurista con todos los objetos y ordenadores de estilo ochentero de la primera película. Un auténtico regalo para los fans y una forma genial de lograr reproducir la atmósfera del largometraje. Todo vale para sumergirnos en su mundo y hacernos vivir un mal rato de verdad. Y es que vamos a morir muchas veces y vamos a pasar las canotas. No solo por el propio Alien, sino también porque hay muchos más peligros que nos esperan en la Estación Espacial Sebastopol. Androides cabreados y también un puñado de humanos que están tan perdidos como nosotros pero que a veces son un verdadero peligro que tenemos que quitarnos de en medio. Ni unos ni otros son muy listos o desafiantes, pero no te preocupes. Alien es el rey del tinglado. Eso sí, como no nos sobran las armas y Amanda no está particularmente preparada para utilizarlas, lo que sí tenemos son muchas tretas y lugares para escondernos. Pero por supuesto, hazlo con cuidado, porque para huir de Alien, ningún rincón es seguro. Además tenemos un buen puñado de herramientas a nuestro servicio, desde el ya mítico detector de movimientos, hasta otras más rudimentarias que también recordamos de la película. Ripley además es capaz de fabricar sus propios gadgets y nuestro éxito dependerá de gestionar todo correctamente. La mayoría de armas no sirven para mantener a raya a la criatura y es que solo las más agresivas lograrán que nos respete. Las misiones tienen que ver fundamentalmente con avanzar sin muchas complicaciones. Por el camino vamos a conocer a algunos personajes. A veces incluso nos acompañarán, pero en general estamos ahí para hacerles algún favor y obtener algo a cambio. Todo ello atenazados por la presencia de Alien, claro está. Como nos prometieron, la criatura no responde a comportamientos prefijados y se mueve de forma aleatoria. En general se limita a patrullar las áreas por las que nos vamos a mover, y de nosotros depende estar atentos para salir de nuestro escondrijo cuando ande lejos para que podamos avanzar. Es la dinámica constante del título, un estilo de juego que requiere de cierta paciencia, pero que está salpicado de muchos minijuegos para dar variedad y también de los suficientes entornos fascinantes para explorar con interés. La campaña es la principal oferta jugable del título de Creative Assembly, sin embargo también es atractivo el modo desafío. Aquí tenemos una serie de retos en los que competimos contra otros jugadores para mejorar sus tiempos y cumplir objetivos rápidos. Sí, es otro estilo, pero sigue estando sobradamente capacitado para ponernos las cosas muy difíciles. A nivel estético el programa es una verdadera joya. Los entornos son el gran protagonista y están recreados no solo con enorme respeto por la obra cinematográfica, sino también con un acabado técnico formidable. Los personajes quizá no sean tan brillantes, si bien el conjunto es realmente rotundo y consigue lo que busca, meternos de lleno en su propuesta. Es un puerto franco gestionado. Sé lo que es. En cuanto al audio, las conclusiones son muy positivas. El título llega doblado a nuestro idioma con buen nivel y la música es minimalista y a menudo recoge con mucha clase partituras de la propia película. Habrá noticias nuestras mucho antes. Alien Isolation es un muy buen survival horror que por fin nos brinda el uso que esta poderosa licencia merecía. Su respeto por la película es máximo y reescribe una historia que puede que no sea fascinante, pero que con esa ambientación tan cuidada se sigue con mucho interés. Por dificultad, desafío y repetición de situaciones, es un juego especial y diferente. Así que quienes deseen un producto de terror, hecho con gran material de base y exquisita puesta en escena, tienen aquí la horma de su zapato. La horma de su zapato